¡Wow! ¡Esto es el culado! Abreme la cuñado Abreme la huele Abreme la huele Por el todopoderoso, se echó mi socio, mi buen amigo Es que salió de la pobreza, esa maldita es mi herida Quédate, 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 quédate La que se muere de arriba, la que se pasa arriba Por el todopoderoso, se echó mi socio, mi buen amigo Es que salió de la pobreza, esa maldita es mi herida Cuando nos asimilemos, en el lugar de la pobreza Me aporto en la lengua, me aporto en la lengua Me aporto en la lengua, me aporto en la lengua Si el suelo no se descubre, me aporto en la lengua Me aporto en la lengua Mi amigo, se acantere, me aporto en la lengua Subele, 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 subele Que no me aporto en la lengua, me aporto en la lengua Si me aporto en la lengua Si me aporto en la lengua